Bien, bien contento por muchas cosas, porque el equipo dejó la vara muy alta, tenemos la mentalidad de ir por todo, ir por la copa, la renovación también que se dio, entonces creo que cerramos muy bien el año y lo estamos empezando de la mejor manera y queremos tener este primer semestre de éxitos, esa es la idea que tenemos. Yo me siento en lo personal muy bien, físicamente bien, mentalmente todavía mejor, muy comprometido con la institución, con la afición, que les quedamos a deber el torneo pasado, entonces tenemos esta bonita oportunidad de reivindicarnos. La verdad es que es el único torneo que no he ganado en mi carrera, nunca tuve prácticamente la oportunidad de jugarlo, al principio se le daba más importancia el tema de los jóvenes y demás, ahora he tenido un poquito más de participación y bueno, creo que tenemos un gran equipo, tenemos un gran plantel que a los que les ha tocado han estado respondiendo de la mejor manera, si se nos da la oportunidad, encantado y si no, los que estén sé que van a hacer un gran torneo y poder tener esa medalla para mí también es muy importante. Sigue intacto y va a ser así hasta que yo sea el capitán, hasta que tenga yo esta responsabilidad, hasta que yo tenga esta oportunidad de serlo, mi mentalidad sigue siendo la misma, tengo que regalarle eso a la afición, tengo que regalármelo a mí mismo, mi familia, a mi hijo, sobre todo al más chico que siempre me dice eso, que le gustaría verme levantando la copa, yo creo que sería algo muy bonito para mi carrera también, creo que hemos, como lo comentaba, no solamente es lo que hacemos dentro de la cancha, sino lo que hacemos fuera, el constante aprendizaje, el constante estar ayudando también a la institución, que es una gran institución, que me ha enseñado mucho y esas enseñanzas que he tenido yo a lo largo de mi trayectoria, estoy tratando de hacerlas ahora en otro tipo de gestiones. Santos tiene un equipazo, la directiva hizo un esfuerzo muy grande porque no se fueran ninguno de los grandes compañeros que tenemos, porque es obvio, querían a compañeros de nosotros que hicieron un muy buen torneo, que tienen mucha calidad, que se han mostrado, claro que los querían, la directiva hizo el esfuerzo para que todos pudiéramos seguir el grueso del equipo, que llegaran 2-3 a apuntalar algunas posiciones y creo que el equipo en ese aspecto se reforzó bien, han caído bien los compañeros, entonces creo que el equipo tiene con qué pelearle a cualquiera en estos dos torneos. Pues lo mínimo que se le puede pedir es calificar, calificar con este fútbol que tenemos, con esta idea, yo creo que la gente independientemente de cuando pierdes, es como pierdes, pero si pierdes proponiendo, si pierdes yendo al frente, si pierdes teniendo una idea, un estilo que tiene ahorita el profe Guillermo, que ya nos hemos adaptado a la perfección, que a lo mejor los compañeros no son los que apenas están como que agarrando el tema de la intensidad, el tema del apretar, pero es así, esta es la manera, es más fácil llegar al éxito de esta manera, escuchaba muchos comentarios que a lo mejor debíamos haber jugado de otra manera, contra rayados, tirarnos un poco más para atrás, pero yo creo que es más sencillo, más práctico y es la idea el poder llegar de esta manera, que el jugar de otra manera, al estilo diferente, lo que Guillermo quiere, entonces creo que este es el camino, creo que es la forma y esperemos que este semestre sea muy bueno para todos los santistas. Agradecerles el apoyo en el 2019, desearles también lo mejor para este 2020, que nos acompañen, igual que el torneo pasado, que estén con nosotros, volvamos a tener la Casa del Dolor ajeno, como en el torneo pasado, estadio lleno con nuestra gente, con nuestra afición, nosotros nos vamos a romper el alma dentro de la cancha, vamos a seguir dándole las alegrías que se merecen, vamos a buscar ese campeonato con todo, desde el partido 1 hasta el último partido que tengamos que jugar, vamos a buscar ese campeonato para nuestra gente que realmente se lo merece.